Hey buenas chicos, estamos aquí con un nuevo video chicos para el canal El día de hoy, amigos, les traigo mi mapa de OnlyMC hermanos Y se dirán, WTF Chacaman, ¿tienes un mapa en OnlyMC? Y yo les digo, si amigos, tengo mi propio mapa en OnlyMC Así que, vamos a la partida hermanos Bueno amigos, aquí estamos en mi mapa Así como lo pueden ver, este es mi mapa en OnlyMC, amigos Ya sé que en el video del día de ayer se los enseñé Pero en el video de hoy también, bueno, les dije que se lo iba a traer especialmente en un video Y aquí está, este es mi mapa, amigos Este es, pues, diría yo, lo más bonito que he tenido O sea, tipo, en un servidor creo que esto es lo más grande Bueno, este servidor tiene mucha gente, o sea Creo que esto es lo más grande que me ha pasado en un servidor, ¿sabes? Y agradecerle a los que, pues, me ayudaron con el rango Bueno, el rango, digo, el... Dios, estos son team, estos son team, amigos Ay no, estos son team, amigos, rey turbio Ok, agradecer a la gente que, pues, me ayudó Con el... Con esto, pues, del... Ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío, madre, mi amigo Agradecer a la gente que, pues, siempre me apoyó, ¿sabes? Y, bueno, fue por esa razón Que me dieron el... El mapa, ¿sabes? Cuando se lo pedí y me dijeron Pues sí, te voy a enseñar con mi mapa Y, pues, me ayudaron Y le hicimos el stream con todos ustedes, por cierto Y fue, de hecho, al gusto de todos ustedes ¿Sabes? Lo que ustedes me pedían, pues, así lo hicimos La gente está gosteando un montón Y, de hecho, tengo la nariz un poco tapada No sé si se pueden dar cuenta Estoy como si estuviera tripe No sé qué onda Así es cuando... No sé, tipo, mi voz está un poco rara también Así que, pero bueno Vamos a probar mi mapa Vamos a ver si lo ganamos Todas las partidas del día de hoy Van a ser en nuestro mapa Porque, pues, nuestro mapa lo amerita, amigos Ese hombre está más lagueado que el puto de bebé Así que lo matamos GG, mi pana Vamos por aquí, vamos por aquí Y bueno Es eso Este es mi mapa Eh... Pues estoy muy contento No tengo más palabras La verdad es que Sinceramente nunca pensé tener mi mapa Y, pues, ahora que lo tengo Eh... Solo eso Eh... Agradecerles Me quiero agradecerles a ustedes, simplemente Y espero algún día Podamos tener el partner Aquí en... Aquí en... OnlyMese, ¿sabes? Espero Me gustaría Pero... Pero bueno Es lo que hay, ¿sabes? Eh... Yo no puedo pedirlo eso O sea, eso me lo tienen que dar Yo los... Los mismos... Los mismos aquí de Only, ¿sabes? Yo no puedo pedir partner Porque... Pues, obviamente Eh... Obviamente, pues Eh... No soy... No soy quien para pedirlo, ¿sabes? Así que vamos a ver ¿Qué me queda? ¿Dónde está la personita? ¿Qué me queda? Está campeando Por lo que estoy viendo Ok, very good Eso explotó Eh... De hecho Esto lo hicimos en stream Creo que aquí había... No, no había cofres ocultos Estos cofres Lo íbamos a poner ocultos Para ustedes Pero al final Decidimos dejarlos así Porque, pues... Pues eso Aquí iba a ser el pvp del medio Pues... Así fue como hicimos en mapa y tal Y a la gente, pues... Le gustó ¿Sabes? Y... Como a la gente le gustó Pues no añadimos ningún otro cambio Que sea... Eh... Que sea drástico Más que esto Pero estuvo bueno Además de que no dejaron... Yo le iba a poner Chakarrush al mapa, ¿ok? Pero no me dejaron ponerle mi nombre al mapa Lamentablemente Se llama Retro Rush Eh... ¿Qué más? Eh... ¿Qué es? A mi parecer es de los mejores de Only Porque tipo es como de los mapas en los que No puedes campear Por más de que quieras hacerlo Porque... Por ejemplo Es un mapa muy pequeño Es un mapa muy Rush Y está bueno, ¿sabes? Es como que... Por ejemplo Ahorita el MEN está campeando No le puede... No puede campear Porque sabes que... Sabes exactamente De que pues... Está... Yo lo vi desde allá O sea, yo lo vi desde el medio Y que es lo malo De cuando es de campear Supongamos Que no lo puedes ver Obviamente, ¿no? Y aquí sí lo puedes ver Desde muy lejos Y eso es lo que me gusta A ver, espera Vamos a hacer esto por acá Ay, amigo En serio Ok, vamos por acá Vamos por acá Ay, Dios Nada, amigo GG Vamos a la siguiente partida, hermanos Bueno, amigos Podemos estar aquí En mi mapa Pues... La segunda partida ya Esto está más que... Más que bonito ¿Sabes? Porque me gusta Me gusta mi mapa Es muy jugable Tiene las islas muy bonitas Como que un mapa muy guapo Y nadie lo cambia Eso de mi mapa Así que... Está guapo Está chido Eh... Me gusta Además Así que pues eso Vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí A ver, amigo Lo malo de este mapa Es que diría yo Que el PvP es muy Muy justo ¿Sabes? Cuando vas a una isla A otra ¿Sabes? No como que aquí Puedes tirarlo Es como que aquí Tienes que ir a la isla Y de una Tienes que PvP ¿Sabes? No es como que Lo vas a tirar Y ya Aquí tienes que mantener El PvP Si o si hermano Es muy... Es muy fuerte Este mapa No es como que Vas a rushear tipo Y lo vas a tirar De una ¿Sabes? Es como que Aún la yo lo tiré ¡Ay Dios! Me mataron Bueno amigos Mientras tanto Vamos a hacer aquí La espera pues Para que carguen Nuestros mapas Porque nos han matado Y pues ya no podemos Esperar Así que tengo que esperar A que nos carguen Nuevo el mapa Así que Mientras están Escuchando esto Vamos a suscribir A ver que en la campanita Y también Denle like al video Putos Así que Pues vamos a esperar A que Pues de todo Así que Vamos a que Termine de cargar Bueno amigos Estamos aquí Ya por fin En creo que Diría yo La última partida Porque literal Fueron 10 minutos De anterior No se coso Pero bueno Estamos aquí Ya en la última partida De mi mapa Y bueno Les agradecería Un montón A todos ustedes Los que jueguen En este mapa Ya saben En OnlyMC Punto US Ahí está Nuestro amigo Que murió Un superrucho ¿Sabes? Les agradecería Por favor Que pues Si tienen algún comentario O les gustaría Que pues No sé En el futuro Hagan un nuevo mapa Pues dígamelo Y pues Será bienvenida La idea ¿Sabes? Pero igual Tengo que hablar Con Only Y para eso Depengo Del apoyo De todos ustedes ¿Sabes? Porque si OnlyV Que ustedes Me apoyan Un montón Pues Obviamente OnlyV Va a decir Pues bueno Vamos a A darle El partner ¿Sabes? Y cuando Y si me dan Partner Pues Ahí ya podremos Digamos Oh Dios mío Ahí podremos Monetizar Diría yo Un poco O sea Digo no monetizar Sino como que Tener un poco Más de Eh Ay Dios mío Tener un poco Ay Dios mío Tener un poco Más de ¿Cómo se diría? Eh ¿Cuál salía La palabra? Ahora No sé No sé Cuál salía La palabra Hermanos Uy Pero La cosa Está en que Ergas Se lo están Recogiendo Ahí abajo A ver Me va a venir En cualquier momento Así que pues Igual Voy a sufrir De la De la fuerza De ese hombre Mira Mira cómo va 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 súper fuerte La cosa La cosa La cosa está en que Si nos dan El partner Será porque Hemos hecho algo bien Y será Gracias a todos Ustedes Este bro Super 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 Bien Pero No pudo Contra Bueno Estaba un cuarto Si hubiera estado full Me hubiera matado Así que no A lo mejor No lo subestimo Voy a comprar Bueno Eso Estoy pensando Para navidad Hacer un stream Navideño En plan Pasarlo Pasar navidad En stream Aún No 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 Como tal Lo tengo Como tal Planteado Pero Me gustaría Hacerlo Por navidad Y A ver qué onda Sabes A ver si a ustedes Les gustaría Ay dios mío Y Pues si Si sale la idea Ya está Ya está pues Está presente Pues la hago Sabes Hoy Ese hombre Dios Se cayó Tiro Ender Perdón Tiro Ender Pal Esto era bueno Es como que en el medio Hay parkour Por si no Quieres hacer Pvp Ahí está Ahí está Lo tiramos Está muy bueno Es como que Muy bueno Es como un tron Combinado con Un mapa Super Rull Sabes Y hay más De eso Que no puede Caperte nadie Es más Pvp Que no sé Qué Creo que falta Este mes Y ganamos La partida Y GG Amigos Ganamos La partida El ven Se rebuguió GG Amigos Ganamos La partida Muy agradecido Por ver Este video Y Momentito Quedamos Aparte Y amigos Les digo De que Ahora Pues ustedes Díganme en los comentarios Para los que desean este video Díganme en los comentarios De que les gustaría El próximo video El video del día de mañana Muchas gracias A las siete personas Que voy a poder leer Justo ahora Para saludarlas Obviamente Este Ok amigos Este saludo Va a ir para las siete personas El señor Deezer El señor Manolo El señor Cevitas El señor Slinky El señor Valente El señor Zcubito Pamela Paulina Que estaba también por ahí Muchas gracias a toda esa gente Comenten en este video Por favor Que si les gustaría un saludo Y pues los voy a saludar hermanos Sin más Muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos En la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil